En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, el señor don Alberto... Sí. Le llamamos de la agencia tributaria referente a un documento que nos ha llegado del Ministerio del Interior, de la Policía Local de Zaragoza. Sí. Vamos a ver, usted fue denunciado en Zaragoza por orinar en la calle, ¿verdad? Sí. Bien, ¿esta multa cuándo la paga usted? Pues la pagué un par de semanas. Sí, es que le cuento, nos han mandado un informe de la agencia tributaria de Zaragoza, donde por el tiempo que ha tenido usted de retardo, de no pagarla en su momento correspondiente, va a tener usted una retención de interés. De acuerdo, ¿cómo está todo pagado ya? ¿Cuánto ha pagado usted? 275. Correcto, eran 250 de multa, 275 por el suplemento, pero le cuento, la última nota que nos han mandado de la agencia tributaria de Zaragoza es que tiene usted que abonar 185. 36 euros más. ¿Y eso por qué no me lo envían a mí? Sí, sí, se lo van a mandar, pero tiene usted que pasarse por la agencia tributaria, ¿eh? Esto es un recargo que lleva ya. A mí que me lo manden por correo y cuando lo tenga yo en mis manos, pasaré. No, no, es que le cuento, es que esto vamos a hacerlo directamente efectivo ya en cuenta, ¿eh? Ah, efectivo en cuenta. Sí, esto se va a cobrar directamente, sí, son 186 con 35, si quiere usted anotarlo. No me hace falta anotarlo porque no los voy a pagar. ¿Y el motivo que no quiere usted pagarlo, por qué es? Pues porque no tengo presentes y seguros ahora. De toda la manera, sabe usted que se está penalizando, en lo de Ordinario de la Calle se está penalizando. Pero yo ya he pagado la penalización eso. Sí, pero la ha pagado usted un año y medio más tarde de lo que es la correspondiente multa, aquí tenemos la multa. Y eso que más de la que pague un año y medio más tarde, si yo la he pagado con intereses. Y si no, que me hubiesen embargado la cuenta, ¿cómo hacen? En la agencia tributaria tenemos que hacerle, digamos, la retención de esta multa. Pues vale, pues ya le estoy diciendo que si tengo que lo pagar ahí, si no, pues no lo tendré que pagar. No, no, pero es que no me vale que me diga usted que no se va a pagar porque automáticamente vamos a hacer nosotros la operación, se lo digo para eso. Vale, pues ya me acercará a la agencia tributaria. Sí. Y ya me darán las explicaciones pertinentes en persona, ¿no? Por teléfono. Ya, ya, perfecto. Tiene usted que presentarse en el mostrador 64. Vale. De todas maneras, le voy a decir una cosa. Para ser una persona usted con falta de respeto a lo que es la ciudad de Barcelona, digo, perdón, de Zaragoza, que está faltando usted el respeto a las calles de Zaragoza porque va usted orinándose por las esquinas, yo creo que usted debería de pagar no una multa, sino tres o cuatro o cinco más, pero en su tiempo reglamentario. O dieciséis, lo que usted diga, hombre. No, es que se lo digo porque es usted un poquito chulo. Que sí, un poquito chulo. Sí, es usted un poquito chulo. Está hablando usted con un funcionario donde le estoy explicando que ha sido usted denunciado por orinar en Zaragoza y me está usted a mí un poco debatiendo que si lo va a pagar o no lo va a pagar. Que sí, que sí, que tampoco me importa lo que me diga. No, no, si ya lo sé que a usted no le importa. Lo que sí le digo es que usted es un cerdo. La multa de 250 es poco para lo que le hubiéramos colocado de lo que usted merece. Ah, poco. Sí, porque me parece que está usted un poquito chulo y es usted un poquito como que voy de guay por la vida. Yo para nada. No, es que se lo digo porque está usted con un funcionario que puede tener muy mala leche, ¿eh? Puede tener la mala leche que tenga, hombre. Eh, que se catarra, luego se catarra los ciruelillos y te vamos a poner un pañal y te vamos a dar azotes y te vamos a poner en una hoja. O sea, no se hace pipí en la calle. Pero tendré que escribir 500 veces, ¿eh? Claro que sí, Aragoncillo. Que te gusta mucho hacer pipí, que le pegas mucho la cervecita fresquita. Y lo rica que está, ¿eh? Y lo rica que está, claro que sí, ¿eh? Con las aceitunitas... Porque se te va a quitar las ganas de hacer más pipí por Zaragoza. Mañico. Sí, sí, yo para nada, ¿eh? Sí. Venga, que tengo que trabajar. Ya, te paso un momentito con la persona que de vez en cuando te ve el ciruelillo. ¡Gusano! ¿Qué pasa, Anita? ¡Gusano! Te lo han probado, eh, Isidro. Pero que yo no le veo el ciruelillo, ¿eh? Ah, tú no le ves el ciruelillo, Ana. Venga, un besote muy grande, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Real. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Mira lo que te meto, mira. Mira cómo te canto para ti, Ato Zaragoza. Mira, mira, mira. Atento, que voy, ¿eh? Un poquito rever ahí. Y sacas de ser ciruelos. ¡Adiós, Maravilloso! ¡Adiós, Maravilloso! Dígame. Oye, me ha llamado Paquito que no le han llegado los papeles de la mensajería de la declaración de José. Entonces, a ver si es posible que llames tú a Raúl. Perdona, no sé, no sé qué me estás acá diciendo, no tengo ni idea. ¿Te puedo llamar en cinco minutos? No, si es que te cuento, es que entro en una reunión porque estamos con lo del presupuesto de lo del campo de fútbol, del Madrid, de lo del césped. A ver, espérate, que es que, dime qué estás hablando porque no sé de qué estás hablando. Vamos a ver, es que me ha llamado esta mañana Antonio porque hay un problema con lo de la declaración de la renta que le sale a devolver y hay unos papeles que no se han metido de lo de Raúl. Y me ha llamado urgentemente porque el mensajero, claro, le falta la mitad de la documentación y le acabo de llamar a él y le he dicho, digo, yo aquí no puedo hacer nada. Espera, espera, espera un poquito. ¿Dónde estás tú llamando? Vamos, te cuento, es que esta mañana Raúl, a primera hora hemos tenido una reunión porque estamos... ¿Pero Raúl, qué Raúl? Raúl es futbolista y me ha dicho que están con el presupuesto de lo del Real Madrid que a lo mejor posiblemente esta tarde se cierre ya todo lo que es el balance. ¿Tú hablaste con Concha ayer por la tarde? Pero a ver, perdona, que no sé qué me estás hablando, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pero escúchame, voy a decir un poquito porque yo creo que me parece que estás equivocado. Dime, dime, Paco, dime, dime. A ver, es que no soy Paco, o sea, que por eso te digo que no me estás llamando. No sé si te he dejado a ti un mensaje en el contestador o ha sido a tu hermana, no lo sé, te cuento. Esta mañana, escúchame un momento, hombre, escúchame un momento. Yo creo que estás equivocado, no sé, vamos a ver, estás llamando a una empresa que no tiene nada que ver con esos temas. ¿Tenéis posibilidad vosotros mañana, si Florentino va a primera hora, te lo cuento, porque... Pero vamos a ver. Dime, dime, Paco, dime. Dime, pero que no soy Paco. Dime, dime, soy José, soy José el asesor de Florentino. Perdona, perdona. Dime, 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 dime. Perdona, me parece que estás equivocado totalmente. Dime, entonces... Pero escúchame, que yo no tengo nada que ver ni con Florentino, ni con Raúl, ni con nada, o sea, que esto es una empresa totalmente ajena a esos temas. Ya, no, si a mí me ha dicho Conchi, a mí me ha dicho Conchi, dice, no hace falta tampoco que vengáis todos, porque teníamos una reunión esta tarde, que he llamado yo... Pero escúchame, ¿me quieres escuchar? Dime, 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 Paco, dime. Vale, con Paco, que no soy Paco. O sea, no soy Paco, y creo que estás equivocado con el teléfono. Ya, no, no, pero si... Dime, dime, dime. ¿Estás llamando un teléfono y creo que te has equivocado? Ya, no, pero si yo le llame ayer, ya si me lo dio mal el teléfono a mí, como se está esperando casi toda la tarde... Bueno, vale, vamos a ver, vamos a ver. Que estás haciendo, o sea, que creo que te has equivocado el teléfono. No, 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 lo que pasa es que te voy a decir otra cosa. Le he comentado lo siguiente, digo, mira, Raúl, yo... Pero no quieres escuchar lo que... Dime, dime, Paco, dime, si yo te escucho es lo que pasa, p***o, que... Que no soy Paco y te has equivocado el teléfono, o sea, ¿a qué teléfono estás llamando tú? Ya, escucha, otra cosa que te voy a comentar... Escúchame... Dime, dime, Paco, dime. Joder, con Paco, vamos a ver, pero me quieres escuchar lo que digo. Dime, dime, pero si te estoy escuchando. Pero tú quién eres. José Luis, eh... José Luis, ¿qué es José Luis? No, José Luis y José, los notarios que llevamos los del Real Madrid. Vaya, te lo ha hecho. Es decir, tío... Oye, una cosa que te quiero... Escúchame, ¿qué? No, te cuento. No, no, escúchame, que no me cuentes más historias, anda. Que no pasamos el tiempo ni tú ni yo. Escucha, otra cosa, solamente vente, ¿qué vas a comer hoy? ¿Eh? Hoy, ¿qué vas a comer? Venga, vale, que te tomes algo, anda. ¿Eh? ¿Que te tomes algo? Ya, pero ¿qué vais a comer? ¿Vais a comer fuera o no? Sí, te tomo una cervecita y un cervecito o algo. Pero por eso te digo que si vas a comer con Paco, tú. Que sí, sí, voy a comer con Paco, sí. Vale, pues entonces nos vemos de esta manera. Yo con Raúl de esta manera le llamo... Vale, pues escúchame, que luego a las dos y media nos vemos. Venga, un abrazo muy grande, Paco. Hasta luego, Paco, chao. Cada mañana... En Cadena Vial. Cada mañana... En Cadena Vial. Muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico referente a una convalidación de un permiso de conducir italiano. Un canjeo, sí. Es un canjeo, correcto. Pues muy buenos días. Vamos a ver, usted iba a venir a canjear el carnet de conducir italiano a español, ¿verdad? Correcto. El problema está en que, mirando los archivos... Sí. ...aquí salen dos multas que tiene usted de radar a la salida de par la dirección Valdemoro. ¿Eh? Sí, son dos multas que usted ha recurrido. Sí. Y esto no lo admiten. O sea, que me quedo sin carnet. Se va a quedar sin carnet, pero aparte también existe un problema y es que como usted tiene el carnet italiano, tendrá que esperar usted una carta que le mandaremos, pero creo que está posiblemente retirado el carnet de conducir. Yo trabajo con ellos. En estos casos... O sea, que yo he recorrido estas multas. No, 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 usted ha recorrido otras multas porque usted tiene aquí un archivo pendiente de otras denuncias que ha tenido usted. Pues entonces no merece la pena ni que me acerque ahí. Ya. Además, yo le he dicho que a la salida de parla. Sí, lo que pasa es que ahora mismito no le he podido identificar tampoco el punto de encuentro porque se le mandará las dos fotografías de fotoradar. Vale, entonces... De todas las maneras, perdóneme, señor Don Máximo, yo se lo digo porque estamos hablando de poner un coche en unos límites bastante imprudentes, con una falta de respeto para todas las personas que van circulando también, por supuesto, en el mismo sentido que usted. Es que estamos hablando de una irresponsabilidad y que nos tomamos España como que esto es el cachondeo. No, en absoluto. No, no, no. Lo digo aquí y respeto las leyes españolas en todo y por todo. Sí, pero no la respetará mucho cuando hemos tenido que cazarle con un radar cuando iba usted a una velocidad de 160 y de 180 kilómetros por hora. Sí, no, es que yo no tenía constancia de estas multas. Yo a que me recuerde que haya ido a estas velocidades, realmente ha sido una vez en la radial. De todas formas, yo mañana me tengo que presentar, o sea que yo creo que ya no hace falta ni presentarme. Como ya me ha confirmado que no me van a renovar el carnet, tampoco voy a perder un día de trabajo por eso. No, no, perfecto. Me parece perfecto que usted no pierda un día de trabajo. Lo que sí es cierto, nos vamos a poner en contacto con la embajada para que ni anular el carnet de conducir italiano. Vale, vale. ¿Quiere usted hacer algún tipo de denuncia verbal hacia tráfico? Vamos a ver, me está diciendo que me van a quitar el carnet, que no me van a dar posibilidades de sacarlo. Le repito que yo trabajo con ello, o sea, no soy un loco de la carretera. Si usted puede hacer una declaración como que se siente culpable, que se siente, digamos, indignado de la situación que ha cometido y pide disculpas a la Dirección General de Tráfico, se lo podemos pasar para ver cómo lo evalúan. Vale. Entonces, a la de tres, vamos a poner un contestador donde usted puede dejar un mensaje. Usted dice que se siente triste, que se siente muy mal y luego termina usted llorando. Vale. Venga, pues a la de tres, venga, ya. Pues siento mucho las faltas que he tenido y estoy bastante arrepentido, pero han sido en momentos determinados. Venga, mire, yo no estoy para eso, ¿vale? Si me quieren retirar el carnet, que me lo retiren, pero yo no voy a pedir perdón por una cosa que he hecho. Lo siento mucho. No quiere usted entonces arrepentirse, ¿no? No. Vale, pues entonces queda usted totalmente anulado y le voy a decir otra cosa. O sea, es usted un poco chulo, ¿eh? Lo siento. Lo siento. Y me alegro de que le quiten el carnet de conducir. Le paso un momentito con reclamaciones. Es usted un chulo. Sí, sí. Le paso. Máximo. Máximo. ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que dice tu chica que le metes mucho al acelerador. Bueno, un poquito, lo que se puede. Ten cuidado, ten cuidado, que te van a quitar el carnet. Un besote muy grande a ti también, Elena. Un beso, gracias. Venga, chao, 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 chao. Venga, vamos a ver a ese italiano. Carnet fuera. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas.